hola mis amigos pescadores espero se la estén pasando muy bien primer vídeo de pesca del año aquí en méxico 2023 estamos en el fuerte en una de las sierras está súper lindo venimos aquí a un riachuelo como una quebrada en las montañas si pueden ver ahí atrás de mí hay unos pinos definitivamente algo totalmente diferente a lo que he estado haciendo aquí las últimas veces que he venido a méxico y pues nos trajimos el equipo ligero el light spinning cañita chiquitita carrete chiquitito supuestamente estos riachuelos están llenos de una mojarra bastante exótica extraña que no se encuentran por otros lugares más que estos riachuelos y tal vez algunos lagos también pero no es tan común sacarlas ahorita se las mostramos una vez que podamos sacar algunas cuantas estoy aquí con el josema y el rené también el compa rené wow si se notan miren eso qué lindo no corran no corran como que ya saben para dónde está lo bueno a miren qué lindo el paisaje acá puros pinos y pues nada señores deseenos suerte ahorita encendemos las gopros y empezamos a pescar ya sacaste la primera josema wow aquí hay unas muajas rastro le voy a tirar aquí detrás de la piedra ahí tengo la primera primera señores primera miren solo cayó y le dio wow miren qué linda esta mojarra miren ahí está señores creo que le dice mojarra negra o no estoy muy seguro pero totalmente diferente nunca he sacado una de estas primera supuestamente tienen dientes o si si tienen dientitos wow qué linda miren eso hay unas grandotas ahí 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 hay una grandota viejo ya démosle vamos vamos allá al carro otra vez al carro otra vez bueno señores este nos movimos del primer lugar que fuimos el primer spot hay un montón de mojarras nada más que como que no quieren morder ahí están como como se dice aletargadas aletargadas así que nos metimos aquí a esta bendita montaña con el dodge de este viejo que casi le dejamos el motor trabado hay una piedra y nos vamos a ir aquí a buscar supuestamente una laguna que está aquí llena de mojarra de lovinas de cocodrilos y de catanes y que no sé qué síganme por aquí es viejo yo conozco no pero estaba está bien bonito aquí la sierra mucho mucha fauna mucha fauna bien bonita este miramos una liebre que parecía un perro hace rato nunca en mi vida había visto una libra tan grande ahí andan las palomitas un sembradillo aquí de papayas tú dijiste ofreciendo la papaya dijiste no, andamos viendo papaya pues más vale que te guste la papaya en el camoto exactamente ves y ustedes son los que siempre andan haciendo cosas de esas viejo esto no les había mostrado todavía esta cañita se recoge de esta manera para transportarla obviamente no es una caña que vas a llevar al mar o a va a curar o a pescar lovinas pero para situaciones como esta de hoy que dice jose ma jala no bueno llegamos señores a este represito miren miren qué lindo se ve para allá abajo y miren acá tienen una pocita que supuestamente tienen lovinas mojarras ojo papá mira 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 primera para mí también viejo miren eso lovinita viajamos dos horas para esta lovina señores y dejamos la transmisión del carro de René Trabada estaba bien fría la lovina está bien helada están heladas no por eso no están en los mojarros está muy frío bueno voy a hacer un cambio señores voy a meterle una cabecita un poquito más pesada a ver con un poquito más de acción lo que nos estamos dando cuenta es que pues ahorita estamos en invierno aquí en Sinaloa estamos en las sierras el agua se siente bastante bastante fría yo creo que eso es como que tiene un poco apagado los peces ahorita papá papito están en el fondo viejo lo vengo arrastrando en el piso a esta le hace falta comer bastante tan pequeña y tan fea que está viejo por lo general esa pequeña está bien bonita esta estaba horrible ya sabrás como me asustaste palito y se marchó chiquito es la misma flaca fea es otra viejo también flacas aquí no tiene nada que comer o que están super flacas bro pero tienen que tener mamá esas chiquitas no deberían cuál es la más grande que has sacado tú de acá no como esa papá nada más las trajeron oh las trajeron ok ok hace cuánto un año donde es que están los diques que dice viejo para allá abajo caminando por aquí pero pero ahí si había más grandes ok aquí en el monte trabajamos de esta manera mandamos al más llenito por enfrente aunque los tres estamos medio parejitos pero por si sale un coyote o un tigre o algo que de un solo le llegue el menú de un solo por enfrente uy 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 no ya me mojé wow está chulada el clima se siente muy rico acá y definitivamente no es una un escenario como lo que estamos acostumbrados aquí en Sinaloa miren pinos árboles pinos riachuelos con muchas rocas mira 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 tú dale viejo tú dale oh guau miren señores acabamos de llegar a estas pozas aquí en medio de una nada como es que no quieren ahí están ya vienen unas lobinas y unas mojarras pero están bien quietas y creo que esta agua está muy muy fría y ya solo las tiene como apagadas porque aquí están literalmente aquí en frente de mí viejo el agua parece del refrigerador viejo está friísima está friísima aquí tengo la primera lovina señores del nuevo lugar miren esto miren chulada de lovina no démosle a ver a ver tus crocs viejo le pusiste 4x4 o no? 4x4 al cien al cien al cien no 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 no